Trencito para la mesa, trencito para la mesa me levanta como veloz Vengase, 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 vengase Que sigas el trencito, venga, 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 siga el trencito, siga el trencito Trencito, trencito Vamos cada punto de pie, vamos cada punto de pie acompañando a los novios A la pista de baile que sigas el trencito Todo el punto arriba, todo el punto arriba Todo el punto arriba, todo el punto arriba Que lo más duene el trencito Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero tequila Yo no quiero agua Mi corazón quiere tu baile Así me voy a vivir como mi tiempo Es el ritmo nuevo que traigo para ti Un abrazo, un abrazo, un abrazo Y todo mundo está ubicado Beso, 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 beso Arriba, sincora, sincora Beso, 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 beso